El senador electo de la Alianza Verde El senador electo de la Alianza Verde El senador electo de la Alianza Verde Son respetar la Constitución de 1991 en el marco del equilibrio de poderes No realizar una constituyente Respetar el derecho a la propiedad Decisiones fiscales responsables Entrega de gabinetes ministeriales con meritocracia Y liderar la lucha contra la corrupción El próximo gobierno encabeza de Petro Que asuma la lucha contra la corrupción Con los siete mandatos de la consulta anticorrupción Aseguró Sanguino Además, confirmó que se descarta cualquier tipo de alianza con Iván Duque Ya que tiene un plan de gobierno diferente A lo que la coalición Colombia Le propuso a los más de cuatro millones de colombianos Que votaron por Sergio Fajardo en la primera vuelta Una de las razones poderosas que consideran para no unirse al uribismo Es que no hay propuestas que cuiden el medio ambiente Y en cambio, Iván Duque No hace reparos a la locomotora minero-energética Esa agenda no tiene nada que ver con nosotros Punto es más común con Gustavo Petro Y en el marco de esas coincidencias Hemos visto en el partido hacer un acuerdo Para plantearle a Petro y a su equipo de campaña Unas consideraciones, explicó el senador electo Sanguino asegura que con esas consideraciones Les están transmitiendo un mensaje de tranquilidad A los ciudadanos que hicieron parte de la coalición Colombia Mientras reiteró que en las reuniones de la bancada Se ha planteado, además de unirse con Petro Unirse al voto en blanco Unirse al voto en blanco